Y una conocida cadena de cosméticos cerró por un día en Estados Unidos para instruir a sus empleados en el trato igualitario y así evitar incidentes racistas. La comunidad de afroamericanos alertó de que el racismo sigue latente en el país. El incidente de Sephora ocurrió hace un mes en una de sus tiendas. La popular rapera S.E.A. estaba mirando cosméticos y una empleada alertó a seguridad porque pensó que estaba robando. La cantante se quejó en Twitter por considerar que ese comportamiento había sido racista. La compañía pidió disculpas y por eso ahora ha decidido tomar medidas. La cadena de cosméticos Sephora ha decidido cerrar este miércoles todos sus puntos de venta y sus tiendas, más de mil en todo el país. El objetivo es cerrar las tiendas para dedicarla a hacer una serie de talleres inclusivos con sus empleados, instruirlos para evitar comportamientos racistas. En este país, en Estados Unidos, tanto los latinos como los afroamericanos se quejan de que existe un racismo cotidiano y diario. En Starbucks, hace algo más de un año, un empleado hizo arrestar a dos clientes que esperaban a otro. Los afectados alegaron que el hecho de ser negros les convirtió en sospechosos. Y la cadena de cafeterías también cerró un día todas sus tiendas para instruir a los trabajadores. Grupos civiles advierten que en Estados Unidos persisten los prejuicios raciales, sobre todo hacia latinos y afroamericanos. Los negros tienen un 30% más de probabilidades que los blancos de ser detenidos por la policía. El 64% de la población piensa que el racismo sigue siendo uno de los grandes problemas de la sociedad estadounidense. ¡Suscríbete! ¡Gracias!